¿Cómo sintonizar Alto Aragón Televisión en tu televisor? Comprueba con tu comunidad de vecinos si es necesario adaptar la antena comunitaria con ayuda de un instalador autorizado. Accede al menú de configuración o instalación de tu televisión y selecciona Búsqueda de canales. Elige la opción Búsqueda, Sintonización automática o Buscar nuevos. El televisor sintonizará automáticamente todos los canales de la TTT, incluido Alto Aragón Televisión. La sintonización automática alterará el orden de los canales. Para corregirlo, busca en el menú la opción Organizar canales y ordénalos a tu gusto. Ahora ya puedes seguir disfrutando de tus programas favoritos en Alto Aragón Televisión. ¡Disfruta de lo nuestro!